El lobo es una especie emblemática cuya gestión tiene fuertes implicaciones sociales y económicas. Por ello su conservación presenta una enorme complejidad. En España se encuentran estrictamente protegida al sur del Duero, mientras que al norte de este río es posible controlar ilegalmente sus poblaciones. El listado de especies silvestres en régimen de protección especial incluye las poblaciones de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Esta dualidad en el nivel de protección y la problemática que genera fundamentalmente por los daños que causa al ganado doméstico justificaron la elaboración de una estrategia para su conservación y gestión. Hoy vamos a leer el cuento Derman es, el lobo, al que ya damos comienzo y espero que sea de tu agrado. El lobo Cuento Derman es Nunca en las montañas francesas había habido un invierno tan terriblemente largo y frío. Desde hacía semanas el aire era claro y helado. De día, los grandes glaciares inclinados se extendían infinitos y de un blanco mate bajo el cielo de un color azul muy vivo. De noche, la luna, clara y pequeña, pasaba por encima de ellos. Una luna gelida de un brillo amarillento cuya luz intensa adquiría tonos azules y broncos en la nieva. Y parecía la personificación misma de la helada. Los hombres evitaban todos los caminos, y especialmente las cumbres, ateridos y maldicientes, permanecían en las cabañas de sus aldeas, cuyas ventanas enrojecidas brillaban y se extinguían pronto por la noche de un modo turbio y humoso, junto a la luz azulada de la luna. Eran tiempos difíciles para los animales de la región. Los más pequeños perecían helados en gran cantidad, también los pájaros sucumbían a la helada, y los flacos cadáveres servían de botín a los azores y a los lobos. Pero también estos pasaban tremendas penalidades a causa del frío y el hambre. Solo unas pocas familias de lobos habitaban el lugar, y la necesidad los empujó a estrechar los vínculos. Se pasaron días andando solos, aquí y allá. Uno de ellos avanzaba por la nieve, flaco, hambriento, y al acecho, silencioso y esquivo como un fantasma. Su delgada sombra se deslizaba junto a él por la nevada superficie. Tendía al viento, husmeando su hocico puntiagudo, y dejaba oír de vez en cuando un aullido seco y atormentado. Pero por la noche se juntaban todos y rodeaban las aldeas con roncos aullidos. En ellas, el ganado y las aves de corral estaban a buen recaudo, y, tras los sólidos postigos, había carabinas apoyadas en la pared. Pocas veces obtenían un pequeño bodín, por ejemplo, un perro, y habían sido ya abatidos dos miembros de la manada. El frío persistía. A menudo, los lobos yacían juntos, silenciosos y ensimismados, dándose calor unos a otros, y acechaban ansiosos el yermo sin vida. Hasta que uno, atormentado por los crueles martirios del hambre, saltaba de pronto con tremendos aullidos. Los demás volvían entonces sus hocicos hacia él, y estallaban todos juntos en un alarido terrible, amenazador y plañidero. Finalmente, la parte más pequeña de la manada se decidió a emigrar. De madrugada abandonaron sus guaridas, se reunieron y, llenos de miedo y excitación, humearon el aire helado. Luego partieron con un trote, rápido y regular. Los que se quedaron consiguieron, con unos ojos muy abiertos y vidriosos, trotaron tras ellos algunas decenas de pasos, se detuvieron indecisos y desconcertados, y regresaron lentamente a las guaridas vacías. Los emigrantes se separaron al llegar el mediodía. Tres de ellos se dirigieron al este, hasta el Jura suizo, y los demás continuaron hacia el sur. Los tres primeros eran unos animales hermosos y fuertes, pero terriblemente enflaquecidos. El viento estrecho y el color claro era delgado como una correa. Las costillas sobresalían de un modo lamentable. Las fauces estaban secas y los ojos abiertos y desesperados. Los tres penetraron junto al Jura, y al segundo día cobraron un carnero, el tercer día un perro y un potro, pero se vieron acosados furiosamente por todas partes por la población campesina. En la comarca, abundante en pueblecitos y pequeñas ciudades, cundió el pánico ante aquellos intrusos inesperados. Los trineos del correo fueron armados y nadie podía ir de un pueblo a otro sin fusil. En la región desconocida, después de un botín tan bueno, los tres animales se sentían a la vez cómodos y amedrentados. Se volvieron más temerarios que nunca y penetraron en pleno día en el establo de una hacienda. Bramidos de vacas, de caballos y jadeos anhelantes llenaron el espacio cálido y angosto. Pero esta vez hubo gente que intervino. Se puso precio a los lobos y esto redobló el valor de los campesinos. Dos de ellos sucumbieron. Uno con el cuello atravesado por una bala de un fusil. El otro, abatido a chazos. El tercero escapó y corrió hasta caer, medio muerto en la nieve. Era el más joven y hermoso de los lobos. Una bestia orgullosa de enorme fuerza y formas esbeltas. Permaneció largo tiempo jadeante en el suelo. Círculos de un rojo sangriento flotaban en remolino ante sus ojos. Y de vez en cuando lanzaba un doloroso gemido similante. Un hachazo le había alcanzado el lomo. Pero se recuperó y pudo volver a levantarse. Solo entonces se dio cuenta de lo mucho que se había alejado. No se veían seres humanos ni edificios por ninguna parte. Muy cerca se alzaba una gran montaña cubierta de nieve. Era el chasedal. Decidió rodearla. Como le atormentaba la seda arrancó pequeños bocados de la dura costra helada de la nevada superficie. Al otro lado de la montaña se encontró enseguida con una aldea. Caía la noche. Esperó en un espeso bosque de abetos. Después se deslizó con precaución alrededor de los vallados, siguiendo el olor a establos calientes. No había nadie en la calle. Con temor y codicia anduvo parpadeando por entre las casas. Sonó un disparo. Levantaba la cabeza y tomaba impulso para echar a correr, cuando estalló un segundo disparo. Le habían acalzado. Su vientre, blanquecino, aparecía manchado de sangre en uno de los flancos y la sangre caía en gruesas gotas persistentes. No obstante, consiguió escapar a grandes saltos y alcanzar el bosque del otro lado de la montaña. Allí esperó unos instantes al acecho y oyó voces, levantó los ojos hacia la montaña. Era escarpada, boscosa y de difícil ascenso. Pero no había otra alternativa. Jadeante, abajo, una confusión de blasfemias, órdenes y luces de linternas este día a lo largo de la montaña. El lobo herido se enfilaba tembloroso a través del bosque de abetos en la penumbra, mientras la sangre parduzca iba goteando lentamente de su flanco. El frío había disminuido. Al oeste, el cielo aparecía vaporoso y parecía anunciar una nevada. Al fin, el agotado animal llegó a la cumbre. Estaba sobre una gran extensión nevada ligeramente inclinada, cerca de Montcrossing, muy por encima de la aldea de la que había escapado. No tenía hambre, pero sentía un dolor persistente y apagado que le venía de la herida. Un ladrido, ronco y enfermizo salía de su hocico colgante. El corazón le palpitaba de un modo pesado y doloroso. Y sentía la mano de la muerte oprimiéndole como una carga indeciblemente difícil de soportar. Le atraía un abeto de ancho rama, separado de los demás. Allí se sentó y dirigió una mirada turbia a la terrible noche nevada. Pasó media hora. Entonces cayó sobre la nieve una luz de un rojo tenue, suave, extraña. El lobo se incorporó con un gemido y volvió la hermosa cabeza hacia la luz. Era la luna que, gigantesca y roja como la sangre, salía por el suroeste y se alzaba lentamente en el cielo turbio. Hacía muchas semanas que no había sido tan grande y roja. Y nuevamente un débil aullido resonó con un estertor sordo y doloroso en la noche. Se aproximaron pasos y luces. Campesinos embutidos en gruesos capotes. Cazadores y jóvenes con gorros de piel y pesadas polainas venían pisando la nieve. Sonaron gritos de júbilo. Habían descubierto el lobo moribundo, dispararon contra él los tiros que no dieron en el blanco. Luego vieron que se estaba muriendo y cayeron sobre él con palos y estacas. Pero él ya no sentía nada. Con los miembros destrozados lo bajaron arrastrándole hasta el pueblo. Reían, se ufanaban, se prometían unos buenos vasos de aguardiente y café, cantaban, renegaban. Ninguno de ellos veía la belleza del bosque nevado ni el brillo de las cumbres, ni la luna roja que flotaba y cuya luz tenue se reflejaba en los cañones de sus fusiles, en los cristales de la nieve y en los ojos vidriosos del lobo abatido. Fin 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 Gracias.